Quede como un rey, usted que es un poligriso, nuestra habitual sección destinada a aparentar. Tenemos eso o si no, el pez dorado, que es un pez chino para las mascotas. Pero ambas cosas van de la mano porque el pez dorado sirve para aparentar. ¿Ah, sí? Porque es caro, es un pez muy caro y si usted invita a sus amigos a un cóctel, por ejemplo, y tiene una pecera con el pez dorado, todos van así, ¡ay, mira este! Así que primero vamos a hablar del pez dorado y después de cómo conducirse en un cóctel para dar pifia a los amigos. Tener un pez dorado es el sueño de cualquiera. Anoche me soñé que tenía un pez dorado y me levanté a los gritos. Y hay motivos sobrados para eso. ¿Para qué? Para levantarse a los gritos. Este pez, ¿cuál? Este, conocido como la carpa de acuario, ¿Cómo le dicen? La carpa de acuario. Felicitaciones. Porque nació el, dice, o pez dorado. Es de agua fría. Ah, está en el agua fría. Ajá. Es originario de la China y puede vivir más de 25 años. Mucho para un pez. Más cristiano. ¿Eh? Pez chino. Hay una amplia variedad de peces dentro de estas especies. Ojo, chicos. Como los, el dorado puede ser cabeza de león. Tenemos varias especies. A ver, ¿cuál tiene? El cabeza de león. Ajá, ¿cómo es? Uno peludo. Es un cuerpo de pez y cabeza de león. El cálico, el cometa. ¿Y ese cómo es? Ese es un pez. La cola más larga. El de ojos de burbuja. Ajá. Sí, le revientan cada tanto. Vienen de diferentes colores. Rojo, plateado, rojo y blanco, negro y rojo. ¿Y por qué le dicen dorado? Porque buen gusto que tenemos de jorobar. Para que vivan por más tiempo, el agua de la pecera debe ser ligeramente alcalina. Con mucha vegetación y una temperatura menor a 25 grados. También necesitan oxigenación. Sí. Son cómodos. Ojo, con el exceso de comida, ¿eh? Que revientan. Ajá. Ah, porque el pescado le come, le come, le come. Mientras hay come. Mientras hay come, sí. Sí, no tiene límite para comer. No, y un día reventó. ¿Y cómo hacen en el océano? Porque en el océano siempre hay. Sí. ¿Vendrán las olas de ahí? No sé. También es muy bueno suministrarles alimento vivo, como larvas de mosquito. Ah, pobre, sí. Bueno, esta vez me envuelve 100 gramos de larvas de mosquito vivo. Cómo no, sí. Así se venden. ¿Se venden? Sí, sí. ¿Sabe quién? Nuestro amigo Viturro criaba larvas de mosquito para vender a los peces. Para los dueños de los peces. A los dueños de los peces. Estaba Viturro, decían. Sí, sí. ¿Y cómo sabía que eran de mosquito? ¿Dónde las afanaban? Era nada. Las crían. Tienen como unos charcos. ¿Y un criadero de mosquito? Exactamente. Tienen como unos charcos y ahí los crían y después cuando... Al mismo tiempo crían renacuajos y mosquitos. Sí, renacuajos abajo y mosquitos arriba. Y mosquitos arriba. Entonces, el renacuajo lo tenemos abajo. ¿Usted, el señor, qué deseaba? Sí. Larva de mosquito. Larva de mosquito. Muy bien. ¿Las quieres ya grandecitas? No. No. Larva. Sí, chiquita. Claro, porque tenemos ya una que casi son mosquitos. Faltará guijón nomás. Ya le falta nomás el... Es zumbido. En la voz de aura, le pasa. No, no, no. Porque el pescado no la come ella. Cuando es mosquito no lo come. No, no. Cuando se observa que los machos persiguen a las hembras, digo en otro orden de cosas, se debe aguilar una hembra y dos o tres machos. ¡Oh! ¡Epa! Se tiene fe, ¿eh? Se puso linda la pecera. Esto es del pe dorado porque son así los peceros. Mirá, o qué ocho. Los huevos, bien visibles, quedan prendidos a las plantas. ¡Ah! Me da impresión. ¿A dónde iba? Terminada la apuesta, era una apuesta, se traen los manojos y se ponen en una pecera más chica. Bueno, el asunto es que... No entendi nada. No importa. ¿Cómo es? Mejor. Usted tiene que tener un pez dorado si va a hacer un cóctel. Está bien. Después, atención, aquí tenemos los consejos de urbanidad propiamente dicho porque ustedes se conduzcan. Pueden estar cenas, pequeños bufés fruados, lo que sea que haya hecho para sus amigos. Primero. No debe emplearse el tenedor ni el cuchillo para gustar la aceituna. Ajá. Con la mano directamente. ¿Con la mano? Sí. ¿Y si no, con qué rolón? Y con eso... También tienen el cuchillo que da bien uno cortando la aceituna así, chiquitito. Pero la aceituna no tiene un descarozador. Sí. Hay un aparato para descarozar. Hay un aparato. Yo ven... Nosotros con el señor fabricamos aparatos para descarozar la aceituna. Vos ponés la aceituna en el medio. Claro. Es como una especie de agujereadora. Dios es agujereadora para... Para las hojas. Para las hojas de carpeta. Entonces le das para abajo así... Y adiós carozo. Claro, le da el carozo para abajo. Y le... Le saca el carozo. Le erradica como... Le erradica el carozo. El carozo. Efectivamente. Incluso nosotros teníamos... Se descarozan aceitunas. Ajá. Le traía las aceitunas. Las venía a buscar a la tarde y ya se las devolvíamos descarozado. Y si no, le vendíamos directamente el descarozado. Sí. Pero... Si a usted le sirven en un agape... Sí. Una aceituna sola ahí en el plato... Con el cuchillo es un poco difícil, ¿no? Sí, aparte queda feo. Queda feo. ¿Y usted qué hace? Se manda la aceituna para adentro y después... Escupe. Escupe el carozo. No. Queda mal. Tampoco es cuestión de andar con el carozo en la boca... Hasta el fin de la fiesta. ¿Y qué? Hacen algunos que recién lo escupen en la parada 169. A las 5 de la mañana. Yo... Sí. No, 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 no. Dice... Lo distinguido es tomarlas con los dedos. Ah, qué distinguido. Yo cuando veo un tipo... ¿Viste? ...con una aceituna entre los dedos... Sí. Digo enseguida, qué distinguido. Seguro que tiene un pez dorado ese. Sí. Si se sirven con pescado... Y con limón... Al exprimir el limón, tenga cuidado, ¿eh? El limón también se exprime con los dedos. Eso es exprimirlo con un tenedor... Y menos con la boca. Sí, yo cuando... Pero hay que exprimir muy suavemente el limón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si usted exprime mucho... Por ahí puede salpicar al de al lado. Claro. Le entra limón en el ojo. Ah, lo tienen que llevar al Instituto La Gleise. Sí. Para que le laven el ojo con algo. Le hagan un baño ocular. Una cosa o la otra. Sí. Es rija, dice. Depende de cómo está la guardia. Hay que exprimir despacio el limón, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero es muy difícil tener control sobre el cebito. Si es muy duro el limón... Claro, el limón es muy duro. Si usted hace fuerza... Yo una vez tuve el siguiente episodio. Resulta que una dama no podía apretar el limón porque estaba muy duro. Medio verde el limón. Medio verdolaga. Lo arrancaron verde. En la embajada... Como a tantos de nosotros. En la embajada de Bélgica habían servido unas milanesas, ¿eh? Ah, mire. En un banquete, ¿no? Es el plato oficial de Bélgica. Claro. En esa belga. Y entonces una dama, una conseja, quiso apretar el limón y estaba muy duro el limón y no podía sacar, pero ni una gota de jugo. Y entonces me dice, por favor, Messie, ¿usted sería tan amable de exprimirme el limón sobre la milanesa? Digo, ¿cómo no, señora? De mil amores. Empecé a apretar el limón y parecía de piedra. Una manzana, parece. Esa becera. Será limón. No salía nada. Le digo, ¿no estará dibujado? No, no. Entonces por ahí junté todas mis fuerzas. Ajá. ¡Ya! Y un grito de ese de karate. Sí, ¿en qué hay? Eso. Y por ahí salió de golpe un chorro. Uy, qué lindo. Y había uno que tenía la mirada fuerte. Y cuando andaba cogoteando ahí. A ver si usted podía. Y le planté como medio litro de limón en el ojo. Uy, Dios. Oh, ¿cómo gritaba ese hombre? Parecía un chancho. ¡Ay! Gritó. Es porque arde mucho el limón. Lo llevamos, lo llevamos ahí a la Santa Lucía. Ah, sí. A Santa Lucía, que está más cerca de la Embajada de Bélgica. Y bueno, le hicieron como lo que dice usted. De baño ocular. Tenía ojo grande, así que para hacerle un baño tuvieron que ponerle. Parecía una bañadera de bebé. Lo maquilló. Le dio el ojo ahí. Bueno, no importa lo que le hicieron. Pero hay que tener cuidado cuando uno aprieta el limón. Es muy traicionero el limón. Incluso no hay que mirar cuando uno está exprimiendo un limón. Porque se te hace agua la boca. Es cierto. ¿Por qué es eso? No sé. Si usted le pide el limón ahí delante de su misma presencia, usted empieza a segregar saliva como el perro de Pablo. Claro. Y bueno, porque debe estar asociado ya el hecho del jugo del limón con el gusto ácido. Esa es la explicación psicológica que da usted. Yo no quiero entrar en ese terreno esotérico. ¿Qué esotérico? ¿Qué tiene que ver con el esoterismo? Le digo que nosotros cuando venían a tocar las bandas de música ahí a la iglesia, les comíamos limón adelante los trompetistas. Comían limón así de los tiempos y les hacía agua la boca y no podían tocar. Está para hacerlo en serio eso. Es verdad. Bueno, dígame, ¿no es mejor llevar esas mini jarritas? ¿Mini jarritas? ¿Qué? Esas jarritas chiquititas para el jugo del limón. Un dedal en mi vida. Como un dedal. No, es un poquito más grande. Una jarrita viene con la manijita. Como si fuera una lecherita, pero de cristal. Qué lindas camitas. Qué blanca. Blanca. El patro, sí. No, pero no veo... Yo como las lecheras esas que le traen cuando le dan café cortado. Lechera. Tengo una vaca lechera. Yo las únicas lecheras que conozco son las que se sacaban cuando venía el lechero. Ajá. Esa es... Esa es... El hervidor. El hervidor. Ahí está. Con la tapa agujerada para que la leche salga por el agujero. Claro. Pero esa que dice usted, no, bueno, no importa. ¿Qué quiere? No, pero digo, porque no es más cómodo ya directamente servir el jugo exprimido. Ah, no. No. Hasta saber qué es claro. Pierde todas las vitaminas, toda la podredumbre que tiene adentro el jugo, que es lo que no es bueno. Una hora dura la vitamina. No dura nada. La vitamina salió... Por eso chupar naranja es mucho mejor que... No, no. Es mucho mejor que comprar jugo de naranja. Ajá. Yo siempre... ¿Me va a servir un jugo de naranja? Digo, no. Más bien tráigame las naranjas, mozo, que yo me las chupo. Si le hago un agujero a la naranja, con el cuchillo le hago un agujero y después le meto este dedo para romper los gajos, para romperlos bien. A veces le meto el cuchillo, pero por ahí el cuchillo sale por el otro lado, la naranja ya tiene dos agujeros y se sale el jugo por todas partes. Entonces chupo bien la naranja, todo así, que me salen los ojos de las órbitas. Sí. Pero qué rica que es cuando... Ah, hasta que llega un momento que ya no sale nada de la naranja. Entonces ahí la rompes por la mitad y te comes el oyejo. Y después tirás la cáscara, o con la cáscara te haces tatuajes. Qué delicado que sea todo eso. Usted sale con una señorita a tomar algo y entonces se pide dos o tres naranjas, se la chupa así. Yo salgo con una señorita y siempre llevo dos naranjas, una en cada bolsillo. ¿Ah, sí? Y las voy ablandando por el camino. A veces las llevo pateando. ¿Va haciendo jueguito? Las llevo pateando hasta llegar al lugar de la cita y le digo, ¿querés una naranja? Ya la ablandé. Ya la traigo ablandada. Qué linda. A ver quién termina primero. Claro. Y después la cáscara, la ronona, arriba del techo se seca y después se teca. Y el mate, palmate. 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 Bueno, bien. Eso con el asunto del limón. La aceituna. En esta operación, insisto, el limón no se debe emplear ni tenedor, ni cuchillo, ni nada. En la degustación de los pescados con espinas, una vieja se comió. Una lata de sardinas. Y tuvo serios problemas a causa de las espinas. En la degustación de pescados con espinas, se hará uso del tenedor. ¿Tenedor o pescado? Del tenedor y el cuchillo. Cuidando de no llevar el último a la boca. ¿Cuál es el último? El último. El último en llegar. Ah. O el último bocado, a lo mejor. Siempre hay que dejar uno. ¿Qué quiere decir? No, el cuchillo a la boca. No llevar el cuchillo a la boca. ¿Qué dice acá el último? Porque nombró primero al tenedor y después al cuchillo. Ah, bueno. ¿Qué, tenedor de pescado? Dijo Rolón. Claro. Dice, las espinas pequeñas que accidentalmente se introducen en la boca. Te morís. Hay que apartarlas con el tenedor. Como se mete en la boca y empieza del modo más disimulado posible. Por ejemplo, se agacha abajo de la mesa diciendo que se va a atar los cordones. Permiso, me voy a atar los cordones. Y ahí entra a buscar la espina. ¿Cómo con un tenedor se aparta la espina que se introduce directamente en la boca? Ah, pues se puede dañar. Ah, pero se puede lastimar. Es un accidente terrible. ¿Cómo? ¡Moso! Es peor que le queda... Se ha atravesado una espina en la glotis. No, no. Aquí justamente en la garganta. Entonces cuando después te come fideos... Claro, queda colgado. Y lo quedan colgando de la espina. Sí. Como si se lo hubiera tendido de la soga de colgando la ropa. Se le queda ahí para... No, no. Para avisar. Mire, mejor para comer pescado que tenga espinas, usted tiene que tener muy entrenada la lengua. Ajá. Tiene que hacer un buen uso de la lengua para comer. Porque la lengua es la que va a ir, este... Digamos, tanteando por dentro. Ah. Donde note... Qué bonito, ¿eh? Bueno, pero donde note la espina, ahí es donde usted la tiene que retirar. Tiene mucha sensibilidad la lengua. Claro, sí. ¿Cómo la retiro? ¿Cómo la retiro? Con una pinza, ¿no? Con una pinza. Con una pinza de depilar. Con una pinza de depilar. Que uno tiene que llevar en el bolsillo de atrás del pantalón. Y sigue, esquíosme. Y dice... Y abre la boca. Y dice, mira dónde está. Y dice, mira dónde está. La pinza y la saca. Voilá. Mirá, una espina. Menos mal que no traía espina, mollo. Claro. ¿Y no vende pescado sin espina? Sí. Sí, siempre tiene algo. Y bueno, escúcheme. Todas las espinas. Nosotros sacamos... Todas las que vemos, todas las que vemos. Por ahí algunas se nos escapan. Sí. Pero... No, no se le puede escapar ninguna. No. Bueno, escúcheme, nadie es perfecto. Escúcheme, si se le queda una espina, Rolón, colmiga de pan, es cierto que uno la reempuja. Hay que reempujar la colmiga de pan, ¿no? Sí, sí. ¿Así? Sí. Mucha. ¿Y qué hace la miga de pan? Se ensarta en la espina y chau, adiós mi plata. Dice, las pastas y dulces secos se comen con los dedos. ¿Las pastas? Las pastas... ¿Unos fideos, por ejemplo? No, acá le llaman pasta a las macitas. Ah. Un dulce seco. Seco como... Sí. ...el de polaco. Sí, como un... ¿Como higo? Sí. ¿Tienes pasas de higo? Sí. La última noche que soñé contigo. Pasa... ...de higo. Pasa... Ajá. ¿Le gustan a usted las frutas pasas? ¿Cómo? Así las pasas de higo, las pasas de uva. ¿Qué? ¿Le gustan? No. Nosotros tenemos toda clase de frutas secas, señor. ¿Frutas secas? Orejones. Sí. Zapallo en almíbar. Pero eso no es fruta seca. Fruta seca es lanuela, avellana. Bueno, todas esas cosas. Ah, bueno, que zapallo en almíbar. Pasas de uva, pasas de higo, huevos quimbos, higo chumbo. Ajá. Y ahora deben vender bien con esto de las fiestas. Ah, bebimos seis toneladas de orejones. Ajá. Y dígame, yo quiero comprar nueces. Volvió la fiebre del higo este navidad. Sí, la fiebre del higo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Toda la gente, el fútbol. Toda la gente. ¿Qué película es eso? Higo, higo. Higo. Pero... No, escúcheme, yo necesito comprar nueces. Higo, querido. Voy a hacer una reunión y quiero comprar nueces, pero quiero evitar el trámite. Romper la nueces. Romper la cáscara. O sea, usted ya, ¿podría romper usted? Ajá. Yo lo que le puedo mandar... Le puedo mandar a un señor que nosotros tenemos... Especialista. ...que le decimos Tchaikovsky. Ese es un físico culturista que te rompe nueces con todos los músculos. ¿Con todos? El tipo pone una nuez en la articulación de un músculo, se traba y está en pedazos. Qué impresionante. Cualquier músculo del cuerpo, quiere decir que él se pone incluso en slip. Sí, impresionante el cuadro. Se pone ahí, qué sé yo, incluso te anima a la fiesta. Y pasan los chicos, le ponen la nuez donde quiere y el tipo se traba y ¡prrr! Rompe la nuez. Incluso por ahí, al principio, para entrar en calor, la rompe porque sirve. A veces desaparecían las nueces. Sí, sí. Más las trituraban. Antes nosotros usábamos la puerta. Sí. La metíamos en el gofne de la puerta. La nuez, después cerramos, pero se nos rompió la pieza. Sí, supongo que hubo una época que venían muy duras las nueces. Muy duras las nueces. Una vez hicimos saltar la puerta del Banco Provincia. Sí. No había bisagra que resistiera ahí. La blindada. Bueno, pero no hay un aparato así que se me puede ver. Así como tenemos el descarozador, el descarozador de boedo, de nueces, de aceitunas, tenemos el rompenueces de chiclana. Ajá. Es un aparato que lo inventamos nosotros. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Vos pones la nuez y la aprieta. Pero es un poco violento. En general la nuez queda reducida a astillas y no podemos lograr diferenciar la cáscara de lo que hay adentro, ¿no es cierto? Claro, la muele. La muele. No, entonces no, no sirve así. Y dirígame, con una pinza así, picoloro, alguna de esas cosas. La picoloro puede andar, ¿eh? Porque yo la rompo con las manos. Ah. Y claro, a medida que usted junta dos nueces, aprieta, hace presión entre ellas y listo, y se rompe. Una de ellas se rompe. Y con la otra. ¿Y siempre le va a quedar una nuez? Siempre le va quedando una. Después se lo llama, lo llama. De psicoculturista. A Mauricio, que le rompa la última. Ajá. Usted que ha sido karateka, ¿no aprendió? Kungfuteca, no karateka. ¿Cómo? No confunda, kungfuteca. Ah, la kungfuteca. No es lo mismo. ¿Y usted qué rompía? No, ¿qué tiene que ver? Yo rompía las exhibiciones, ladrillos, madera. Con el canto de las manos, ¿qué rompía? Sí, ¿qué rompía? Ladrillos. Ladrillos. Es dañino, ¿eh? Sí. ¿Por qué es dañino? Que es un animalito de Dios, ¿eh? La obra del padre, andaba rompiendo los ladrillos. Claro. Cuando necesitamos medio ladrillo para terminar una pareja, ¡pac! Baldosa no, ¿no? Es más difícil la baldosa. No, no creo. Pero ¿cuál es el secreto? Ahí tiene que haber alguna cosa. Bueno, mira, ahí sí. Ahí tiene usted que tener, primero, la imagen mental del ladrillo ya roto. ¿El ladrillo? Ya roto. Ah, creí que era una marca de ladrillo. ¿Japonés? ¿Ladrillo, sí? Sí, el japonés. ¿Ya roto? ¿Ya roto? Claro. ¿Ya roto? Ladrillos Taroto, de Roberto Taroto e hijos. Mirá cómo andan los pibes. ¿Qué tal, Taroto? Ahí están. Los pibes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ahí andan. ¿Tiene callos plantales? Ajá. Bueno, este... No, no, no. Entonces... La nena. Mirá la nena. Ustedes, mire, lo primero que tienen que hacer es concentrarse mucho en la respiración, aunque le parezca que no tienen nada que ver. ¿Me estaba construyendo? ¿Este, concentrando en Taroto y ahora en la respiración? Bueno, ¿o respiro o...? No, bueno. Bueno, pues la ley es una de las dos cosas. Puede fallar, puede fallar. Usted tiene que respirar y empezar a sentir cómo el chi empieza a recorrerlo. ¿El qué? El chi. La energía. La energía vital que le viene desde el tantien, desde el jara. Ah. Ahí se... Ahí se... Ahí se... Ahí se... Ahí se... Ahí se... Ahí se tiene cuatro dedos debajo del ombligo. Ah. ¿Cómo le llaman? Cuatro dedos. El jara. Es el punto de mayor poder de una persona. Bueno. ¿Sí? Gracias. No, escuché hablar del jara kiri. Es porque se lo clavan donde el cuchillo es el jara. Claro. Por eso el jara kiri. ¿Sí? No son... El jara kiri no son esos tipos que se visten de blanco y van a los aeropuertos. ¿Qué? ¿Cuál es eso? Que te venden unos libros. No, Hare Krishna dice. Ah. Los bhaktivedanta son esos. Le dice Hare Krishna porque el mantra que ellos utilizan dice Hare Krishna. Bueno, escúcheme. Pero bueno, espere. Va a romper el ladrillo o no lo va a romper? Escúcheme. Concéntrese. Sí. Usted ya... Ahí está. La mirada fija en el ladrillo. La mirada fija en el ladrillo. ¿Usted siente ya como lo empieza a recorrer el chi? Sí, sí. Chi, chi. Yo creí que era usted. Bueno. El tantra. Ahora escúcheme. El ladrillo primero se rompe en la mente. Primero en la cabeza. Primero. ¿Cómo va a romper un ladrillo en la cabeza? Le agarra un revólver y te... Tiro tres tiros. ¿Qué digo? El compadrito. No. Te romper un ladrillo en la cabeza. No dije con la cabeza. Dije dentro de la cabeza. Usted mire el ladrillo... Igual que así como el físico culturista rompía las nueces. Sí. Con los músculos, uno rompe los ladrillos con la mente. Ajá. ¿Y no se puede romper nueces con la mente? Es probable, sí. Te concentraste, te concentra y por ahí... Aparecen todas las aceituras sin carozo. Qué bueno. Qué bueno. Magia. No, no es lo mismo. ¿Quiere que...? No, pero dígame cuál es el truco. Los ladrillos ya están rajados. No, qué truco. Los ladrillos ya están rajados. Su mano ya tiene que haber atravesado el ladrillo desde su mente. Entonces, recién cuando usted ha logrado ese punto de contacto donde su mano ya está del otro lado del ladrillo, usted lo único que hace es recorrer esa vía de energía. Y el ladrillo se rompe fácilmente. Ah, mirá. Dale, rompe. Locura sana. Rompe el ladrillo, dale. Es una pavada. Sí, no es tan difícil. A ver. A ver, vale. A ver, prueba. ¿Yo? Sí, usted. A ver, yo se lo tengo. Escupite, escupite la mano. ¿Por qué? No, no se cuesta nada. Primero, entonces, primero que dejo que... Que el chico... Sienta el punto ese debajo del ombligo. Ah, claro. ¿Sí? ¿Le da los cuatro dedos, como dijo? Sí. Abajo del ombligo. Bueno, ya está ¿A cuánto tiempo van a tener así? Bueno, ya está Ya está, ahora No es violencia, es energía Piénselo así No es un golpe violento, es enérgico Ya está, ya está Imagínelo que su mano ya atravesó por el ladrillo Ese ladrillo ya está roto en su mente Ah, ya está Ahora, un kiai Un buen kiai No, así no va a romper el queso fresco Más fuerte, dele Un buen kiai Y al mismo tiempo, en el medio del kiai Es el momento de mayor tensión Ahí pega No, no tenía que gritar tanto con el kiai Que me dolió Y ahí está el ladrillo muerto de risa Y le pegó la mano Pero no, no lo rompió La mano se rompió Mire, mire Mirá La mano sin carozo Tiene cuatro dedos ahora, mirá Mirá, ahora cómo hago Bueno, muchos años, Rolón, ¿no? Sí, sí, claro No es tan sencillo Yo pensé, yo quería aprender este truco para las minas Y mire clarita cómo le rompo cinco ladrillos Así que calcule ¿En qué año aprende, Rolón? Le dan el primer examen de... ¿Cómo en qué año? Claro, en el primer año En el estudio En primer año En segundo ¿Cuándo tienen rotura de ladrillos? No, ¿qué se cree? Que es una materia Rotura de ladrillos Y se lo ha dicho Es una materia No, no, no Usted lo va aprendiendo En la medida que está teniendo la capacidad para hacerlo No es que en primer año, en segundo año, en tercer año Cuando usted está preparado Este ya rompe los ladrillos solo Claro Bueno, últimos consejos No le creemos Últimos consejos sobre cómo conducirse Bueno Acá dice lo siguiente Esto es muy interesante Si hay poco personal disponible en un cóctel Este se encargará de ofrecer las bebidas ¿Cuál? Estronati ¿Qué tal? ¿Qué va a tomar? Y los bocaditos pueden ser previamente distribuidos Sobre mesitas, aparadores, etc ¿Arriba del aparador? Arriba de todo Arriba del ropero Yo pongo los Cuando hago un cóctel Pongo un plato de sándwich Y arriba de todos los muebles Ajá Arriba de las mesas Arriba el ropero De la cómoda Arriba la cómoda Arriba la cama Eso dice acá No, no En el botiquín del baño Está muy bien Claro, para que no anden los mozos Molestando Que están importunando Molestando ¿Quiere una almóndiga? Diga, ¿quiere una almóndiga? No, no quiero, señor Estoy lleno, señor Yo hago todo un bufé Freud Freud ¿No es lo mismo? No ¿Sigmund Freud? Sí ¿Sigmund Freud? No Eh Y Y lo pongo ahí que la gente se agarre No, que el mozo Está bien Está bien Si nos ahorramos, ¿no es cierto? Incluso le ponemos un cartel Que diga Agarre Agárreselo usted Ajá Pero lo que pasa es que viene el abuso Y la gente se agarra Después se agarran de apuñado Y se guarda Y se los mete en el bolsillo Para llevárselo de fuera A los chicos Con los muchachos O se los lleva a los chicos O al perro Por algo de angurriento Después agarra y las tira ¿Eh? Sí, me llevo para el viaje Dice Álvaro Sí, sí Para entretenerme en el viaje Sí, sí Usted se lleva a cosas de los... Sí, sí A mí me gusta comer en el viaje Pero sí Yo iba a la panadería Y cuando llegaba a mi casa Tenía que volver Para comprar pan otra vez Sí Se lo comía en el camino Se lo comía en el camino Bueno, eso es un poquitito de pan Calentito Eso es rico Pero... ¿Cómo ir a un casamiento Y se va a robar cosas Que va comiendo? En el traje se pone Por ejemplo En el saco Sí Sí, ¿dónde quiere que me los ponga? Unas albondiguitas ¿Se acuerdan? Ah, qué lindo Con el escarbadiente y todo Sí Con el escarbadiente así Con la mano ¿Por qué no mejor se lleva un tupper? ¿Eh? Así porque... Ah, qué buena idea Buena idea Claro, pero te pones en evidencia Claro, porque va a salir con el tupper Te pones en evidencia Hay gente que dice Ay, mirá Te están controlando Parece Digo, parece que me estuvieran controlando A ver si me llevo algo Le dije Mientras soltaba las seis botellas de champán Sonaba la alarma cuando se vio Claro Cuando traje el regalo Vio que no decían nada Bien Trajo la frazada y todo Le regalé un cosito de loza Que decía Bienvenido a los que llegan a esta casa Estaba medio rajado Pero lo pegué ¿Un plato de loza? Estaba en oferta Sí Un platito de loza Que decía Bienvenido a los que llegan a esta casa Ajá Bueno, usted no sería muy cercano De todos modos Sería un amigo muy cercano Ni un pariente ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo su hermano? Se casó a mi hermano Y a su hermano le regaló Esa porquería Una porquería Bienvenido a los que llegan a esta casa Y tenía todavía una flor dibujada Bienvenido Un plato y del otro lado Tenía como un piolín para colgarlo Que vos lo colgabas de la pared Y quedaba fenómeno Qué lindo Muy lindo Que en casa yo tengo A mí me gusta Yo tengo un gusto refinado ¿Ah, sí? Sí, sí A ver Tengo un plato igual a ese ¿A cuál? A ese que regaló A mi hermano Sí Después tengo Para colgar repasadores Dos perritos Con una goma Ah En la boca Que tiene un tajo la goma Y le metes el dedo Parece que los perros Parece que propiamente Que tuvieran Estuvieran mordiendo el repasador Después tengo Tres golondrinas de losa Que vuelan para allá Y las colgás Una acá, otra acá y otra acá Y vos mirá la pared Y parece propiamente Golondrina Qué lindo, eh Queda barba Qué delicada Ahora tengo dos nada más Porque ¿Y la otra? La del medio se me cayó A la noche por dentro Se soltó el clavo Una noche que me desperté así Empecé a tantear la puerta Le pegué a la golondrina Y se reventó contra el piso Pero no importa Estas son detalles, ¿no? Lo que le estoy diciendo Es el buen gusto Que tenemos que comprar Todas estas cosas Tenemos un elefante Que en la trompa Tiene dos mangos Dos mangos Trae suerte Ah, dos pesos Trae suerte Tengo uno de terciopelo negro Que tiene dibujado uno Que bailan Tiene como un bordado Con lentejuela Ahí es como Uno que está danzando Después La caja de Alfajores Gran Casino Que la recorté Le hice un marco Y la puse Ya como queda O el Casino De Mar del Plata Que recuerdo ¿Qué tiene usted? Para mejorar Claro Eso Eso tendría que tener usted En el consultorio Ah, claro Una caja de Alfajores Voy a poner Los locos ven ahí Paciente Ni cliente ni loco Que tiene este tipo Apare los calma Y le pone la foto De Sigmund Freud Sí, Freud ¿De qué quedamos? ¿Cómo era? Digo, recién digo Freud Bueno, vámonos Vámonos Bueno Entonces, ¿a qué hora le mando El muchacho de las nueces? Escúcheme Mándemelo a eso De las 10 Pero yo ¿Sabe cuál es mi temor? Que como Usted me ha contado Cómo este muchacho Rompe las nueces Y todas estas cosas Y es realmente Un número tan atractivo Yo tengo miedo Que la gente Le dé nueces de gusto Nada más que para ver Cómo las rompe Y es bueno Paso así Nosotros vendemos nueces No se olvide de eso Tenemos que consuman nueces Usted me manda Y justamente Mauricio Tiene Bueno, dígame Lleve más nueces Para 25 personas ¿Cuántas nueces? Por lo menos 25 No No voy a ser tan Se calcula Una docena de nueces Por persona Por persona Ajá Así que 25 por 12 Saque la cuarta Sí, sí, sí Está bien 25 docenas Pero lo que pasa Es que nosotros Las vendemos por kilo A usted las vende por kilo ¿Y cuánto pesa Cada nuez más o menos? Y no todas pesan igual Son 300 nueces Ajá Este... Pero... ¿Y cuánto pesa cada nuez? ¿Pesa cada nuez? Sí No sé No todas pesan igual Rolón ¿No? Ya con eso Sí, pero un promedio 300 gramos Las 300 nueces ¿Cuánto pesaría más o menos? Usted debe tener ya El ojo preparado Para esto Mira ahí Agarra La balanza Casi 300 Ya sabe el peso Y llegó 100 gramos cada nuez Más o menos 100 gramos cada nuez Sí Son pesadas Son pesaditas Son pesaditas Pésale Pésale unas nueces ¿Qué tiene cáscara de plomo? ¿Qué le pone usted? Mire, mire Sí Sí, son pesaditas Perdóneme eso No le pondrá algo Téngala en la mano un poquito Téngala A ver Sospésela, mire ¿No la siente? Muy pesada la siente Escúcheme Bueno, le vamos a mandar a Mauricio Con las nueces Bueno Está bien Está bien Alguna otra cosa Es para la fiesta de Año Nuevo ¿No, señor? Para la fiesta de Año Nuevo Bueno, tenemos unas cañitas voladoras de regalo Que también Usted lo puede usar a Mauricio Para Así que bueno Hacemos una pausa Y enseguida Volvemos Pausa